Música Dice el oponente de Huelvo, Teratino. Ya me lo confirmaron. Ok. Hello. Hello. Huelvo. Chaparro. Sí, escúchame, escúchame. Sé que estás molesto por lo que pasó, por la situación del último show, del Black and White Wrestling Show. Lo sé. Por favor, escúchame. Yo sé que no quieres hablar. Oye, yo tengo que estar enojado contigo. Me agrediste y te dije algo. Bueno, obviamente, te suspendieron unos días. Perfecto, no hay ningún problema. Simplemente quiero que me escuches. Tienes toda la razón, Huelvo. Pero necesito que me escuches. Ok. Hablé con la gerencia de Voughty en Chicago. Vas a defender el campeonato mundial de Voughty en Puerto Rico. No, no es una trampa. Escúchame. Sé que... Huelvo. Tienes toda la razón para desconfiar y todo lo que quieras. Esto es la Organización Internacional de Lucha. Tenemos siete, ocho compañías aliadas a través de América, a través de Centroamérica. Pronto el mundo entero. Pero escúchame. Si ya hablamos... Perfecto. Permíteme decir con quién vas a luchar. Ya hablé con los promotores de Voughty en Chicago. Vas a defender el campeonato mundial. Nada más y nada menos que con Alberto, el patrón. Sí, Alberto del Río. Sí. Bismo, sábado 18 de diciembre, ocho de la noche, en Juanadía. Sí. Hello. Vuelvo. Y oro me dungo la llamada. ¿Qué clase de lucha? El más extremo. El cuervo contra el mero mero. El patrón Alberto del Río. La organización internacional de mucha libre La mejor libre del mundo